Música ¡Saludos al frente! ¡Saludos! ¡Saludos al frente! 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 ¡ Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¡Vamos de mayo! Es hora de que leen todos por su colecto, de ver el alma, el corazón y la vida. Acuérdate que no hay más mayo que el... ¡No hay más mayo que el... ¡No hay más mayo que el... ¡No hay más mayo que el... ¡Palma, ya hay más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos pita! ¡Vamos! ¡Vamos, nos pita! ¡Vamos! ¡A comenzar! ¡Vamos, dos, tres, dos, tres! ¡Trap, trap, trap! ¡Talión! 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 ¡Palma! ¡A la frente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡No, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, un! ¡Dos, un! ¡Dos, un! ¡La postura! ¡Un, dos, un! ¡Dos, un! ¡Un, dos, un! ¡Gracias! ¡Un calento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la media, espera! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Aquí está libre! ¡Aquí está libre! Luis Sebastián Máez, el ministro, el doctor Lorenzo Vargas, el médico de la masa, el comandante de la marina, César Flores, entre otros estudios y profesionales, ganador de innumerables eventos, tanto deportivos como de miles de ciencias, maratón de informática, retrasante en el centro de la provincia de México, Bolivar, y a un partido temático, no, no, no. ¡Ah! ¡Warquinto! ¡Por favor! ¡No! ¡Exquinho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí nomás! ¡A 숫 similar! ¡Aquí, a mi, a mi! ¡Gracias! Por favor ¡Sácalo! 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 Un poquito más para atrás, por favor Un poquito más para atrás, por favor ¡Sácalo! ¡ leader putado! ¡Sácalo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!